Cuando planteamos en el Consejo Nacional Electoral que por qué, que cómo se escogían los nombres de los nuevos centros de votación. Bueno, nos dieron una explicación tortuosa, lambicada, que casi requiere un desencriptador. Fíjense los nombres. A ver si esto no es una grosería y una provocación. Voy a mencionar todo algo. Bien, aquí está Estado, municipio, parroquia, número de centros, número de electores. Fíjense ustedes. Centro de votación Robert Serra, 17 de junio. O prócer de la independencia. Centro de votación Pura Sangre de Chávez. Centro de votación Victoria Zamorana. Centro de votación Ingenio Hugo Chávez. Ingenio. Fundo Coropo Comandante Supremo. Centro de votación Esfuerzo de Hugo Chávez. Centro de votación Comandante Chávez. Centro de votación Nicolás Maduro. Oh, el hijo, el heredero. Esto es una grosería, chicos. Esto es una grosería. Esto es vomitarse sobre Venezuela. ¿Qué tal, por ejemplo, qué tal, si uno de nosotros propusiera Centro de votación Socialdemócrata Viva Acción Democrática? Centro de votación Centro Maunista. Centro de votación Centro Maunista, arriba Primero Justicia. Centro de votación Libertad Inmediata para Leopoldo López. Centro de votación Manuel Rosales, inmediatamente en libertad. Pasaría uno de estos centros. Ahora, ojo, queremos advertir, en estos centros le damos una paliza. No es que nos dé miedo, sino que estamos denunciando la grosería de la luz. Gracias. 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 Gracias.